Saludos a todos chicos, muy buenos días, un día más, una vez más estamos en la ajetreada ciudad de México, hemos venido a dar un paseo con Andy a una alcaldía que se llama Chochimilco, el nombre un poco extraño para ti no es Chochimilco Si, Chochimilco Vamos a visitar una reserva natural donde hay unos canales donde se puede navegar con unas lanchitas coloridas que se llaman trajineras Si, si ¿También te suena raro trajineras? Trajineras y Chochimilco y suena feo ¿Suena feo? Chochimilco y trajineras Chochimilco lo entiendo, pero trajineras no es lo caso, ¿por qué? Trajinarse Ah, trajinarse, ok Va, tira Únanse a nosotros en este paseo, en la alcaldía de Chochimilco Ahí vamos Entre Chochimilco, concha, se va todo mezclando ¿Está la concha, el pan, la concha? ¿El pan, la concha? Me comí un pan de concha en la alcaldía de Chochimilco Al lado de un chumino Chochimilco es conocido por sus chinampas Una gran red de islotes y canales Construidos en la época prehispánica En aquella época, el Valle de México estaba cubierto por cinco grandes lagos Y este ingenioso sistema permitía cultivar maíz y otros vegetales Con esto crearon una técnica de cultivo sostenible Y todavía, hoy en día, hay cinco cosechas al año Hay dos clases de paseo Uno es el paseo ecológico Y el otro es el paseo turístico Vamos a preguntar aquí, en el marcadero ¿Cuál es la mejor opción? El ecológico son cuatro horas ¿Ecológico cuatro horas? Sí, a cinco horas de servicio ¿Y turístico cuánto demora? El turístico, dependiendo del paseo que usted use Es un paseo de cuarenta minutos, ochenta minutos y dos horas de servicio Ah, muy bien Vamos a ver ¿Qué nos ofrecen? De ese lado Tenemos el paseo tradicional Ya ven Este es el paseo de cuarenta minutos, ochenta minutos y dos horas de servicio ¿Y en cuál de estos se puede visitar la isla de las muñecas? Este es el paseo tradicional Este es el ecológico Donde hay una relación de cuatro a cinco horas de servicio Es esto Cuatro o cinco horas, es bastante tiempo, ¿eh? Sí, es esto que estamos de este lado, plataforma Ah, y acá están las islas de las muñecas Exactamente La isla de las muñecas Nosotros decimos llegar aquí, a la isla original de las muñecas O sea, que con este corto no se visita la isla de las muñecas Pasamos por una representación Que viene siendo esto de acá Pasamos a una representación de la isla de las muñecas Se pueden, sobre la canoa, se pueden ustedes hacer algunas fotos Ah, y en la otra te bajas y entras En la otra ya llegando Le digo, son dos horas y diez horas de regreso Yo llego y ustedes allá les cobran la entrada también Ah, te cobran la entrada para entrar a la isla de las muñecas Muñecas tétricas, Andy ¿Qué te parece? ¿Tuviste muñecas en tu infancia? Claro que tuve muñecas de todos los tamaños ¿Cómo eran? Así preciosas Estas son preciosas también No, esas no son preciosas, eh, yo estoy viendo las fotos y... ¿Son preciosas o no, señor? No, está un poco paranormal Dígale que sí, dígale que sí, no son preciosas El señor era mío después Ah, mire Ya estamos subidos a nuestra lanchita que se llama Mercedes Esta es conocida, chicos, como la Venecia de México La Venecia La Venecia de México Hay más de 180 kilómetros de canales aquí Para navegar ¿Es así, señor, o no? ¿Cuánto? No, son 180 kilómetros de canales, más o menos ¿5 kilómetros de canales? 185 185 Ajá ¿De qué parte lo visitas? Venimos de Valencia De España, bienvenidos, eh Gracias Bienvenidos a la Venecia de México Muchas gracias, muy amable ¿Sí, de qué? No, se animaba que esté ¿Ahora sí ya me ha animado? ¿Sí se animó? No, pero usted sí quería ir, ¿no? No, no queríamos Es que hay mucha gente ofreciendo precios, diferentes precios Y bueno, uno cuando va a comprar un televisor No compra el primer televisor que ve Tiene que averiguar diferentes precios para... Y esto es lo mismo Hay que investigar, averiguar el precio Unos te ofrecen más, otros menos Se puede regatear un poquito Hemos pedido unas cervecitas Hay servicio de cervezas, de comida Después te encuentras con mariachis Con más artesanías Vamos a visitar... ¿Qué suena esto? Vamos a visitar las muñequinis Tétricas Que a Andy le encantan Por favor, no De verdad No quiero Que sarpe ya esta la virginera Y empecemos a navegar por los canales de Chochimilco De Chochimilco Antes de que te voy a dar un Chochimilco así ¿La sol? Yo quiero probar la sol Y esta es la Vicky Venga, pues yo... La Victoria ya la he probado, ¿no? Pues saca dos soles ¿Dos soles? Perfecto No, vos la que quieras, yo sol porque... No, no, yo quiero sol La Victoria ya la conozco Sí, por eso, vamos a probarla Bueno, ahora Chabelito, por favor Vete a la carne Este señor va a ser nuestro gondolero Está complicado, ¿eh? ¡Órale, órale! Ahí vamos Bueno, entonces esta parte no es muy profunda Aunque a veces es bastante largo ¿Qué profundidad hay acá más o menos ahora? Varios metros, ¿no? ¿Qué? Tres metros y medio Tres metros y medio de profundidad Pues ahí, ¿eh? Salud Salud Con nuestras gineras Andy, mejor que Venecia Sí, sí ¿Eh? Cae, sol Solcito, calorcito Hace un día más bueno Ni una nube Ahora tenemos más turistas Señoritas también van a dar un lindo paseo en Trajinera Está siendo un poco lento La salida aquí del botecito ¡Dale, Crespo! Cuidado, ¿eh? La técnica que usa para avanzar Me estoy avanzando Esto me encanta, ya lo sabes A mí, el mar y cualquier cosa que vaya por el buen mar Cualquier cosa que vaya por el agua te gusta, ¿no? Exacto, cualquier cosa que vaya por el agua me gusta Aunque sea arriba un tronco igual ahí, ¿no? Yo sí Además, esta barquita en menú no puede tener Los colores y todo De las trajineras Cada una tiene su nombre, ¿eh? Cada una tiene su... Aventureras, esa Sí, es una aventurera, felicidades Felicidades Mira, viva Lupita Es que está pintando y... Es que está pintando y... Es que está pintando Qué bonita de las paredes Los dibujos Estas pinturas Acá tenemos otra familia Pasando tranquilamente Hola ¿Qué tal? ¿Argentino? ¿Uruguayo? Y de España Pero eso es lo que le digo La Venecia de México Wow, chicos, vean La Venecia de México Dice uno de Colombia El que viene a México Y no visita Xochimilco Es tú Si no viene Sí ¿Han oído? ¿Han oído? Quien no visita Xochimilco No ha venido a Ciudad de México No, no El que no visita Xochimilco Es como que si no viniera A la Ciudad de México Exacto El que no visita Xochimilco Es como si no viniera A la Ciudad de México La Venecia de México Ya lo saben, muchachos Si vienen a Ciudad de México Vengan a Xochimilco A dar un paseo Embarca Con José El mejor gondolero El mejor gondolero De aquí de Xochimilco Todas estas, chicos Son casas habitadas Que están en islas Y vos, unas papas Unas papitas Gracias, gracias Y la gente Los locales Que viven en estas casas Se mueven En este tipo de botes Este es un bote Que vende comida Micheladas ¿Qué te parece? El paseito El paseito me está encantando Y además hace un solazo increíble Es un día precioso ¿Sabes qué? Me ha contado la historia De las muñecas ¿La historia de las muñecas? Sí Y no sé yo si quería saberla Dice que es un hombre Que vivía en una isla Y que se encontró El cuerpo de una mujer Y que oía Que por la noche Oía sus lamentos Y sus sollozos Y entonces para O sea, para oyetar A los malos espíritus Puso las muñecas Se me pone la piel de gallina Se me pone la piel de gallina De pensarlo en ese hombre Y en protección Puso las muñecas Para ahuyentar Los malos espíritus Fue recolectando muñecas Muchas muñecas Que mira tú En vez de muñecas Podría haber puesto flores Que son más bonitas Cuando hay mucha lluvia ¿No crece esto? ¿No hay crecida aquí? No ¿Nunca? No, hay con puertas ¿Con puertas? Ah, ok Para aliviaderos Exactamente Ok O sea, acá nunca hay problema De inundación Que estas casas Sobre inundaciones Ni nada No, perfecto Hay con puertas Y ya sobre eso Cuando rebasa el nivel Se va a hacer A la zona Ok, ok Acá tenemos muchas barquitas Más Acá te venden De todo Comida Souvenirs Mariachis Y aquí tenemos Las muñequitas Chicos Esto es una réplica De la isla de las muñecas Porque la isla de las muñecas Está bastante lejos Está a cuatro horas Y aparte Ese canal Para acceder ahí Está cerrado Pero es Algo parecido Así, igual Muñecas Que causan escalofríos Tétricas Deterioradas Súper curioso Muchas 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 muñequinis Muchas Terrible Acá ya hay Mucha más actividad Aquí tenemos Otra familia Que se traslada A través de los canales Con la bicicleta Aquí están Los mariachis Wow Miren Que fiesta Lleva esta Muchachos Ahí bailongo Ahí bailongo Saludarlas Ole, ole Bravo Mueva 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 Tenemos mariachis Tenemos Las marimbas Acá hay otros músicos Con batería Guitarra Miren cuánta vegetación Hay acá ¿Qué te parece esta casita ¿Qué te parece esta casita aquí? Mirá Es un lujo Venden elotes también Hervido y asado Están todos los servicios en el canal Están todos los servicios en el canal La verdad es que es curioso Está muy bien hecho para el turismo Pero es un lugar precioso Sí, sí, es muy bonito el entorno Ahí, ahí, ahí Chaca, 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 chaca ¿De dónde son? ¿De dónde son? De Chile De Chile De Chile ¡Chichi, chichi! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! Hay muchos invernaderos de flores De plantas Aquí es donde las cultivan Y las venden para el turismo Chochimilco también significa Tierra de Flores ¿Qué clase de aves esta? Es preciosa A ver si se tira el agua No, se ha quedado ahí paradito Estamos en el interior del mercado De Chochimilco Vamos a buscar un poco de comida local ¡Ay, pájaro! ¡No lo había visto! ¡Qué susto! Bueno, aquí en Chochimilco Tenemos Típico para comer Quesadillas Pásenle Quesadillas y guaraches Quesadillas y guaraches Hay guarache vegetariano Con quesillo Con huevo Con pollo Pásenle Siéntese bonita Guaraches Pambazos Muchos Muchos nos ofrecen Hay taquitos también Tenemos guarache carnívoro Y guarache vegetariano ¿Y quesadillas de qué? Quesadillas de pollo Carne Queso Picadillo Chicharrón Hongos Pobos, flor, requesón Huiclacoche ¡Guau! ¡Cuántas cosas! ¡Guau! ¡Cuántas cosas! Y gorditas también Gorditas rellenas de chicharrón O de frijol O de requesón Ajá Vamos a probar Pambazos Quesadillas ¿Cuándo se recomienda Quesadillas? Pues pollo Chicharrón Todo está bueno Huiclacoche ¿Comen carne? Sí, claro Sí, sí O pollo Chicharrón Huiclacoche Carne O combinada Mitad y mitad Para que prueben ¿El huiclacoche? Este es el huiclacoche Huiclacoche Este es el hongo Del elote Ah, ok Ajá Ya está guisadito Y estos carnes Ese es chicharrón Chicharrón tiene buena pinta Ajá Chicharrón con queso ¿Puede ser, por ejemplo? Sí, sí Chicharrón con queso Y Huiclacoche Con carne de res Con carne de res Quema Las pesadillas Son Mis favoritas Totalmente Aquí vamos a probar La bebida de los dioses El pulque En el templo de Diana Que es una pulquería Muy Conocida Y famosa aquí En Chochimilco Aquí tenemos un lugarcito ¿Qué tal señor? Hola, qué tal Queremos probar la bebida de los dioses Sí, exactamente Lo más grande Es el pulque Pulque Sí, lo tenemos tanto blanco Como curado El blanco El blanco es un poquito fuerte Les voy a dar las bolitas de curado ¿Tiene alcohol? No Es un fermentado Un fermentado El cual se va produciendo Con el aguamiel Se extrae del maguey Y a través de sus lactobacilos En sus bacterias Se va produciendo Va fermentando Y se produce el pulque Es lo que nosotros Nos llega del rancho A un pulque blanco Y nosotros Lo transformamos Que es lo que son Los famosos curados Lo podemos gastar Tanto con marina Tomate Guayaba O con todas estas frutas Ah, muy bien La cola consumían Anteriormente Nada más los príncipes Y los reyes Las aztecas Y en puros tributos De fiestas No era para toda la gente Para los príbeos No permitían El pulque Nada más era para príncipes Y para reyes Por eso es la bebida De los dioses Ah, ok No es una cosa así Exactamente Esto es guayaba Y esto es amena Guasao y avena Ah, qué rico es, eh Es muy rico, eh Acá, mirenlo Aquí en México Siempre La bebida fue Lo que más se consumía Cuando llegan Los españoles Se producen a nosotros El brandy El ron Entonces ¿Qué es lo que pasa? Empiezan a meterle Que el pulque No era una bebida Este Que fuera natural Sino que se fermentaba A través de una famosa muñeca Que es la muñeca Un trapo Amarrada Con el experimento humano Que según era La que se le ponía Al tibio Para que lo fermentara Pero no es cierto El pulque Por sí solo Fermente Y fue un tiempo Cuando cayó el pulque Muchísimo Unos 20 años Pero la bebida Que más se consumía Aquí en México Era el pulque Aquí en Supón En esta parte Encontrabas Aquí esta pulquería Enfrente Otra Al lado Otra Había En cada cuadro De 5 a 10 pulquerías El Xochimilco Era una próx Como de 300 pulquerías Aquí lo que es la alcaldía Habíamos como 300 pulquerías Pero como empezó Con esto De la famosa muñeca Empezó a decaer mucho el pulque Le hicieron muy mala mamá Lo cual no es cierto El pulque por sí solo El fermento Vamos a probar Uno de apio Que nos ha gustado mucho Le pone limón Y este borde Es sal ¿no? El borde es sal Chile, piquín y sal Chile, piquín Y sal Y viene con el tallo Del apio también Ese está bueno Ese me ha gustado Esta es una pulquería Que ha mantenido La tradición Y también Nos ha dicho el dueño Que si no pasan por aquí Por la pulquería Es como si no visitaran Xochimilco Está bueno Está riquísimo Muy rico Muy rico Yo no quiero el ojo Ni mesa de adores No quiero una caja Que valga millones Lo único que quiero Es que canten canciones Que se haga la fiesta La muerte de un pobre Miren que actividad que tiene Chochimilco Muchachos Wow Barrio de gente obrera Cultura Tradición Dense una vuelta Xochimilco Nos va a defraudar Trajineras La bebida de los dioses Una de las cosas Más grandes Que hacer en México Venir a Xochimilco Que bueno que vinimos A Xochimilco Si si Porque casi no venimos Gracias mi madre Gracias Hace falta una tarjeta Para poder pasar Como no la teníamos Le hemos dado el dinero Al oficial Y no ha pasado su tarjeta Y hemos pasado Para tomar el tren ligero Y volver A la ciudad de México Hay tiendas hasta los caminos Que conectan un lado De la autovía Con el otro Y ya Acá hay tiendas Por todo lado Si Wow Pero esto Yo pensaba que era un paso Como a nivel Vacío Tiendas Música Ya le hemos agarrado Un poquito De la mano Al metro Si si Nos desenvolvemos Bastante bien Al final No era tan 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 difícil No no O sea Si está muy inexplicable Lo difícil Es el nombre En sí Pero claro Son nombres que te desconocen Si fueran calles Que tú conoces Pues bueno Pero bueno Poco a poco Lo vamos llevando mejor Y por cierto Tengo un comentario Para México Hay más puestos Que personas Madre mía Hay puestos de comida Tiendecitas Y de todo En cada esquina Aquí no morirán De hambre Así es como termina Un nuevo vlog De Ciudad de México Chicos Estamos disfrutando De la noche En una terracita Aquí Con una vista Muy linda El viaje Continúa Muchas gracias Por el apoyo Y por supuesto Nos vemos En los próximos videos Salud Con Cervecini Modelo Esta está buena Esta está muy buena Esta muy rica Esta cerveza La modelo negra Ciudad de México La ciudad que nunca duerme Esta muy bien Gracias Esta es Esta s ¡Gracias!